Entonces al tener a x con un exponente fraccionario que se representa con raíz de algún tipo de x elevada a otro exponente y viceversa, al tener funciones de raíces con x solamente dentro de ellas, se puede hacer este cambio algebraico y continuar usando esta regla de potencia con base x. Por ahí existen algunas fórmulas cuando tienes que derivar con raíz cuadrada con x o con algún otro índice, pero yo no les recomiendo que se memoricen más fórmulas. Mejor utilicen primero álgebra, esta ley de conversión, y sigan utilizando esta misma regla de derivación. Así que haciendo el cambio algebraico, se sabe que x está elevada, si no está visible su exponente dentro de la raíz, se entiende que es 1, y por tratarse de raíz cuadrada, es un índice siempre 2, que no hay necesidad de escribirlo, pero para los otros tipos de raíces, sí, solamente para el cuadrado no hay obligación, y se entiende que es 2. Así que es 1, porque es de adentro, y el índice es 2. Al tener esta expresión, se puede utilizar x elevada a un exponente, donde su derivada es igual a bajar al exponente como factor, dejar a x, al exponente siempre se le quita 1, pero este 1 vamos a convertirlo o expresarlo como 2 entre 2. De esta forma es más sencillo restar las fracciones, 1 menos 2 es igual a menos 1, conservando el 2. Simplificando, se tiene a un medio que multiplica a x a la menos un medio, que al aplicar el recíproco, se tiene entonces a un medio que multiplica a 1 entre x a la un medio. Pero recordemos que x a la un medio es igual a raíz cuadrada de x, así que ya simplificando, se tiene a un medio que multiplica a 1 entre raíz cuadrada de x, y al multiplicar numeradores y denominadores, se obtiene 1 entre 2 raíz cuadrada de x, como la derivada de raíz cuadrada de x. Entonces, siguiendo una idea muy similar en el ejercicio número 21, pues hacemos primero el cambio algebraico, es decir, todavía no se está derivando, se pone a x elevado a la tres quintos. Una vez que se identifica su exponente, la derivada es igual a bajar al exponente como factor, así que se tiene a tres quintos, que multiplica a x elevado a la tres quintos, y le tenemos que quitar 1. Y al restar los numeradores, se tiene menos 2, y se queda el mismo 5. Así que su derivada es igual a tres quintos, que multiplica a x, que está elevada a la tres quintos, y al quitarle 1, que de una vez lo expreso como 5 entre 5, porque es el denominador que queremos trabajar, se realiza la resta únicamente de los numeradores, 3 menos 5 es igual a menos 2, conservando el mismo 5. Así que la derivada hasta el momento se tiene a tres quintos de x, que está elevada a la menos dos quintos, y aplicando el recíproco para poderlo expresar con un equivalente que tenga exponente positivo, se tiene a uno entre x a la dos quintos, ya positivo, y esto a su vez se expresa como raíz, se tiene tres por una, tres entre cinco por la raíz de x, y adentro va un dos, y afuera va un cinco. En el ejercicio 22, se tiene a una constante que está dividida por una raíz de x, entonces primero se puede hacer un cambio algebraico para tener a una potencia con x, es decir, se tiene a uno entre x elevado a la tres quintos. A su vez, como ya es una potencia, se aplica su recíproco, y al exponente entonces hay que cambiarle su signo de más a menos. De esta forma, ya se puede utilizar la regla número cuatro para derivarla. Ya se sabe que su exponente se baja como factor, y luego se deja x, y se le quita uno a su exponente. Pero como ya no tengo espacio, tuve que borrar los otros ejercicios, y ahora sí, su derivada es igual a bajar al exponente como factor, en este caso tres quintos, que multiplica a x elevada a la menos tres quintos, siempre se le quita uno, ya sabemos que por tener un denominador cinco, se recomienda expresarlo como cinco entre cinco, y al realizar la resta de los numeradores se obtiene menos ocho quintos. Es decir, la derivada hasta el momento se tiene que es igual a menos tres quintos, que multiplica a x, que está elevada a la menos ocho quintos. Que para expresarla con un exponente positivo, hay que volverla a aplicar el recíproco, y de aquí se obtiene tres quintos negativos, que multiplica a uno entre x a la ocho quintos. A su vez, ya se sabe que esto se puede expresar como raíz, donde el ocho queda dentro de la raíz, así que dejamos el ocho, se pone raíz, y el índice es cinco. Y para el caso particular de que el exponente sea mayor que el índice, se puede simplificar la raíz, es decir, separando cinco y un tres, ahí está el ocho, y para no hacerlo muy complicado, pues simplemente esos cinco se convierten en una sola x, fuera de la raíz, porque tiene índice o raíz quinta. Así que de manera breve, esto es equivalente a tener menos tres quintos, que multiplica a una x que se salió de la raíz, o la simplificamos, que está multiplicando a la raíz quinta de, si le quitamos cinco, pues nada más quedan tres dentro de la raíz. Todo esto está arriba, con un uno. La derivada es igual a menos tres por una, tres en el numerador, y en el denominador se tiene cinco por x raíz de x, en este caso índice cinco, y adentro nos quedó un tres. ¡Suscríbete al canal!